Música Bueno hoy es martes, martes de mercado y nos adentramos en el Batán 3 donde encontramos uno de nuestros comerciantes que venden los mal llamados cacharrería aquí usted podrá encontrar cuchillos, trampas para ratones, delantales, manteles mejor dicho es un comercio, encuentra de todo para esos amantes de la cocina venga acérquese a la plaza de mercado y lleve estos productos de calidad y por supuesto a buen precio Bueno Bessy cuénteme cuántos años llevo en la plaza de mercado Llevo más de 20 años aquí en la plaza Bueno Bessy me decías que en varios sectores de la plaza, ¿por qué ese cambio? Porque la otra estaba allá por allá, esa puerta, pero me cambiaron entonces me dijo que me quería hacer allá en otro lado, bueno me hice y allá me calaron para acá y aquí me quedé Bueno Bessy cuénteme cuáles son los productos que Sumerce vende aquí en el centro de la plaza de mercado Yo vendo todo lo que es cacharrería y maderas, moninillos, estopajos, pomadas, hilos, agujas, tijeras, veleno para ratones, cuchillos, espejos, de todo vendo Además de eso también vende lantales para las amas de casa que les fascina los limpianos Cartucheras para cuchillos, limpiones de todos los tamaños, de todo Bueno Bessy, denle la invitación especial a todos los fajitatibeños para que se acerquen y le compren Ah sí, que vengan todos, que aquí no hay como la placita Siempre la plaza es muy importante en todo pueblo Bueno Bessy, para los que no sabemos dónde está ubicada, ¿cómo nos podemos ubicar para poderla encontrar? Bueno, aquí en la parte más grande de la plaza, aquí en la parte más grande de la plaza Hay una parte donde hay textiles, donde hay cortinas, manteles, es el único puesto de cacharrería que hay acá Más exactamente en el Batán 3 Batán 3, sí, correcto, sí señor Bueno Bessy, la invitación otra vez para todos los fajitatibeños y para las personas que vienen de municipios aledaños Para que se acerquen y le compren Yo los invito porque aquí de igual manera hay mucha gente que tratamos muy bien el cliente Y además aquí es más económico, ¿no? Y nunca se debe olvidar como es lo cotidiano de todo el tiempo La placita de mercado Aquí se vende desde mil hasta cinco mil, lo que quieran Barato pero de calidad Ajá, sí señor, porque acá viene mucha gente del campo a dejar sus productos Netamente del campo Bueno, me despido de todos ustedes, no sin antes extenderles la invitación muy especial Para que se acerquen más exactamente aquí en el Batán 3 Donde usted podrá encontrar diferentes productos de calidad y a muy buen precio Productos como este, el molinillo, para que usted bata el chocolate Nos vemos el próximo martes aquí en el Martes de Mercado No, 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 no